¿Hubo plagio o no hubo plagio? Bueno, 7 y 15 de la mañana. Así es, se puso en marcha las obras de ampliación de la avenida Javier Prado, la cual va a pasar a tener cuatro carriles por sentido, a fin de evitar la congestión vehicular. Para evitar molestias en los conductores, las obras se ejecutarán durante las madrugadas por un periodo de tres meses. La avenida Javier Prado tendrá ya no tres, sino cuatro carriles. La Municipalidad de La Molina inicia hoy los trabajos de ampliación de la transitada vía, que permitirá darle una mayor fluidez al tránsito vehicular, sobre todo en las horas punta. La obra, que tendrá un kilómetro de extensión, abarca el tramo comprendido entre la avenida La Molina y Circunvalanción El Golf. Sí, la verba central es la que se permite ampliar, debido a que esta es una reserva de vía que se tiene, y bueno, desde luego se va a habilitar ese carril más que hoy se necesita. Es parte del compromiso con el Ministro de Transportes, Gallardo Q, de que ampliaríamos esta vía para mitigar el impacto de la línea 2 del metro. Las obras se ejecutarán durante tres meses y por las madrugadas, para reducir los problemas en el tránsito. Se compromete parcialmente en esos horarios, en la noche, un carril por sentido, para poder realizar dichos trabajos, y la vía queda totalmente restablecida por la mañana, ya a partir de las 5 de la mañana. El alcalde de La Molina indicó que los árboles comprometidos han sido ya reubicados. Sostuvo que tienen otros cinco proyectos de modernización en las vías del distrito, cuyos expedientes han sido ya enviados al Ministerio de Transportes, para su aprobación y apoyo en el financiamiento. Siete y dos.